Que tal amigos, espero que estén super bien El día de hoy me vine a ver a la Pau Porque nos vamos a ir al matrimonio de mi hermana Laeris En esta ocasión se está casando por la iglesia Y como la Pau también está invitada Me vine a llevarla A ver Espero que esté lista porque Esa mujer si se demora en cambiarse Como una hora más o menos Oh, creo que me ha dejado la puerta abierta Ni modo, tendré que pasar Creo que no se encuentra nadie en casa Miren nada más esto Por lo que veo la Pau todavía no se ha cambiado Esta es la caja que le traje Y tenía que vestirse de otavaleño Miren, es de bordados Tatiana Aquí está todo el vestimiento completito Que tenía que ya estar lista Porque como les dije, estoy en contratiempo ¿Qué pasó? Ay, no fue como esta Lo siento ¿Por qué no te cambiaste todavía? Porque no sé cómo ponerme Estamos en contratiempo Miren todo lo que tú contienes Qué hermosa, indumentaria Sí, y tienes que irte vestida de otavaleña ¿Sabes? Sí, qué emoción Porque como te dije Es el matrimonio de mi hermana Entonces tendrías que estar listita Bueno, mira, esta es la camisa A ver, sí conoces qué es esto Sí, es del anaco Bueno, son los anacos Son los anacos Uno es blanco Y otro es negro Jamás te has vestido de otavaleña No, es la primera vez ¿Y qué te gusta de los otavaleños? ¿O de las otavaleñas? En primer lugar Su vestimenta Su cultura Sus costumbres Todo Me gusta todo ¿Sabes qué es esto? Sí ¿Qué es? Es la faja Ah, es la faja Sí sabías que la faja viene dos, ¿no es cierto? Sí Ah, te falta el mamachumbi Me falta El mamachumbi es un rojo negro Creo que es Es rojo Es rojo La mayor parte viene roja Ah, y también Tenemos aquí las manitas Las manitas Ah, esta ¿Sabes para qué es esta? Es para agarrarse el cabello Sí, es la cinta Sí, es la cinta Y miren tus alpargatas Y también tenemos el collar Ay, me encanta O la huelca se le conoce Sí En la palabra quichua Ah, aquí está ¿Sabes cómo se dice esto en quichua? En quichua no ¿No sabes? No A ver, es para la mano Sí, esa sí, manitas Es la maquihuatana Es en quichua Ah, ya Pero, ¿sabes algo? Te faltan más cosas ¿Qué más me falta? Te faltan más cosas Falta la fachalina Y también la mahuatarina ¿Qué es la mahuatarina? ¿Has visto a las señoras Que suelen estar así? Ah, ya Esa es la mahuatarina Y obviamente En los años 1950 Creo que vestían Con Hasta con sombrero Pero no Las mujeres Pero ya en la actualidad Pero en la actualidad Creo que ya no se conserva eso Igual Una vez Solo una vez Había visto Cómo se viste de otavaleña Pero Lo vi en tutorial Y le vestía a una chica Pero no sé En esta ocasión Esta va a ser la segunda vez Esta va a ser la segunda vez Entonces Como estamos en contra tiempo Tenemos que apresurarnos Rápidamente La boda de mi hermana Es de las 10 Entonces vamos a cambiarnos ¿No? Llegó el día Para casarme Por la iglesia ¿Estás nerviosa? Sí Bastante Estoy asustada ¿Por qué asustada? Sí ¿Por las personas Que te van a ver o qué? Sí Por las personas Que me van a ver Me pongo muy nerviosa Ay Dios Antes era por el civil Que estaba nerviosa Ahora estoy mucho peor Mucho Es la primera vez Que vas a vivir Esta experiencia De ver El matrimonio Otavaleña Sí Es la primera vez Estoy muy emocionada Yo Erika Yasmín Otavalo Te entrego a ti Mi vida Zairi Joel Morales Para que seas Mi único esposo En este momento Ya estamos esperando A la Eris Que salga de la iglesia Ya se acabó de casar Ya está a punto de salir Una cierta Y wow Ya ya ¿Conseguiste el arroz? Sí Vamos a arrojarle Full arroz Como es costumbre A los novios Vamos a felicitar A mi hermano Eris Y El esposo Felicidades Ericka Que nos fuiste El Joel Ya se los llevó Ya También Felicidades Muchas gracias Cuídala muchísimo Sí Vivirán bien Felices Sin pelearse Y súper bien Sí Tan desgraciado Muñeca Muñeca Felicidades Felicidades Te nos casaste Te nos fuiste Un compa más Ya sé Fue ¿Qué se fue? Mi amiga Así pasa Cuando sucede Cuando una persona De la familia Se va No es cierto Ahora ya no hay Laeris con nosotros Se nos fue Se nos fue Se me ha ido Mi hermano ¿Han preparado Para este día El mariachi? Sí Qué bonito Ya les van a cantar Ya Bendición que Dios En ti me ha dado Mi amor Es lo más bello Mi amor Ahora van a hacer Un pequeño concurso Van a sortear El ramo De la novia O sea van a lanzar El ramo De la novia ¿Qué es eso? ¿Vas a pasar solo tú? ¿O hay más personas también? No, si hay más chicas No, si hay más chicas Que van para allá Y ver quién gana Quién se debe el ramo Sí Para despedirnos Ya con mucho cariño Y que ahí van los esposos Por favor Las chicas Acércate tú Acércate tú Acércate tú Primero Chicas solteras Chicas solteras Chicas solteras ¿Crees que te vas a lograr ganar? Yo creo que sí Veamos A ver qué pasa Vas a lanzar Me muero ¿Quién ganó? ¿Ganaste tú? No, gané Chicas solteras ¡Gané! 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 ¡Me voy a casar! ¿Dónde? ¡Me voy a casar! ¿Dónde? ¿Y cuál es el mito? ¿Es cuando agarra la flor de la novia? Sí Ahora, ¿qué pasa? O sea, consiste en que si es que agarras el ramo de la novia, te casas ¿En serio? Sí ¡No! ¡Me vas a casar! ¿Ya te vas a casar? ¿Me vas a invitar a tu boda? Sí Entonces, Pilas, vamos a estar invitándote Quedas totalmente invitada a mi boda ¡Wow! ¡Qué genial! ¡Pero wow! ¡Y ya tienes otra! ¡Ay! ¡Está bonito el ramo! ¡Suscríbete al ramo! ¡Pero ¡Y ya! ¡Por eso digo al hombre! ¡Nachachá por el galleto! ¡Ya marcha! ¡Ya! ¡Ya está hablando! ¡Jajaja! 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 ¿Quieres un poquito con ti? ¡Jajaja! Se interrota mi kusakei no, y ya, si será bueno, que, claro, nunca has probado, no, es la primera vez que asiste un matrimonio Es una mezcla de todos, por eso se llama chapu kamiya, sabes que es kamiya? No, tostado, es una mezcla de tostado con demás, y de todo un poco, de todo un poco, o sea es la mezcla de todos los kukabes que traen Se llama kukabe lo que traen Lo que dan así se llama tuminar ¿Qué es tuminar? ¿Qué significa? O sea, tuminar, lo que te expliqué hace rato, de que los familiares, los vecinos, o los conocidos se traen, digamos, una java de cola y arroz Entonces, es como un regalo que se le da, pero a la vez le está haciendo deudar, para, digamos, la persona que le está regalando la próxima vez tiene una fiesta Tienes que ir a, como devolverla Tienes que ir a, como devolverla Sí, eso, eso es el tuminar Así le decimos, no sé cómo se dirá en español exactamente, pero mi mamá me sabía decir, me voy a tuminar algo así, desde ahí se me ha quedado en la mente Tú minar Amigos, como pudieron ver Ese fue el matrimonio de mi hermana Laer Y como pueden ver, también la Pau Nos acompañó en esta ocasión, ¿no es cierto? Sí, y fue la primera vez Que asistí a un Matrimonio otavaleño ¿Jamás habías ido? No, y más aún con este traje Sí, vestida de otavaleña, ¿cachan eso? Ha sido bonito ¿Sí te gustó? Sí, me encantó muchísimo A ver, vángame, a ver, modelanos Wow, sí está hermoso Te queda hermoso el traje Y todo fue gracias a Bordados Tatiana Que nos proporcionó todo el traje Para que la Pau luciera de esta manera Tan hermosa ¿No es cierto? Y bueno pues amigos, espero que les haya gustado Muchísimo el video, suscríbanse en la parte de aquí abajo Y también si quieren más videos con ella Déjenos en los comentarios ¿Qué videos podemos hacer? ¿No es cierto? Quieren que hagamos juntos Fer y Pau Hashtag Fer y Pau Y bueno pues nos veremos en la próxima ocasión ¡Adiós!